La experiencia en la certificación internacional Advanced ha permitido a nuestro colegio el darse cuenta de lo que es, de todas las fortalezas con las que cuenta, que son muchísimas. Al principio pensamos que iba a ser muy difícil, sí, difícil entre comillas, simplemente organizarse y marcar pautas de acción. La retroalimentación a través del proceso de acreditación que recibimos, bueno, nos ha dado en verdad una riqueza importante. La ganancia mayor que yo puedo compartirles es todo lo que ha generado en nuestra comunidad, en nuestros alumnos, en los padres de familia, en todo lo que está alrededor de nosotros como colegio. Gracias a la Legión por impulsarnos a estos procesos tan importantes, en especial gracias Eduardo por todo tu acompañamiento. Y yo les invito a los otros colegios que se animen, de verdad, es una gran, gran experiencia de crecimiento, de reconocimiento para alumnos, docentes, padres de familia y estoy segura que los que logren y quieran sumarse lo van a poder hacer muy bien.